Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas tardes, noches, saludos a todos y importante información que quiero estar compartiendo a esta hora, información sobre inmigración, que definitivamente pues preocupa a muchos. Después, más tarde vamos a estar hablando del tema Cuba, pero quiero hablar específicamente de inmigración. Vean ustedes, les comparto de inmediato esta pantalla que es mi blog, mi blog mariopentón.com. Ahí pueden entrar, pueden conseguir mucha más información, ya saben que todo lo voy compartiendo en el blog. La ley ha cambiado, la Corte Suprema de los Estados Unidos aprueba una durísima ley contra los indocumentados en Texas. Y también les voy a hablar de que llegan más de 20 balseros aquí al sur de la Florida. A ver, lo primero, el Supremo de Estados Unidos permite la entrada en vigor de esta ley, que es considerada por grupos de defensa de inmigrantes como anti-inmigrantes. ¿Qué dice esta ley? La mayoría conservadora del Supremo de los Estados Unidos ha levantado este martes el bloqueo de emergencia a la ley de Texas, la SB4, firmada en diciembre por el republicano Dred Abbott. La medida impone castigos de hasta 20 años de prisión para quienes ingresen al Estado de manera irregular y también permite a las agencias de seguridad locales solicitar papeles a cualquier persona sospechosa de haber ingresado al país ilegalmente. Y el aspecto más polémico de esta norma es el hecho de que permite a los agentes de Texas el deportar a personas hacia México. Muchos dicen que era inconstitucional, etc. Bueno, la Corte Suprema ha permitido, evidentemente, que esto se ponga en funcionamiento, lo cual hace una ley que pasa aquí en los Estados Unidos. Es un desarrollo positivo, es lo que ha dicho el gobernador Dred Abbott. Él lleva desde hace rato con este tema de la inmigración irregular durante la administración. Biden ha entrado millones de personas de manera irregular a los Estados Unidos y esto ha sido una batalla campal entre republicanos y demócratas. Por el momento, las fuerzas de seguridad pueden solicitar papeles a cualquier persona en cualquier sitio, a excepción de escuelas, iglesias, hospitales y centros de salud. La revisión de documentos migratorios no va a ser exclusiva de los condados fronterizos, sino que puede implementarse en ciudades lejanas del límite con México. La mayoría conservadora del Supremo ha apoyado esta ley que viene en un momento definitivamente muy complicado en la frontera. Los números en la frontera siguen siendo números muy altos y quiero compartir con todos ustedes esa información porque creo que es importante. Para aquellos migrantes que están cruzando la frontera en esta área de Texas, lo que significa es que usted, y estaba pasando ya y lo hemos compartido con varios migrantes cubanos, hemos visto este caso en varios migrantes cubanos que han tenido problemas allí en Texas, les han impuesto cargos por cruzar la frontera de manera ilegal. Y esto entonces ya está avalado por la Corte Suprema, lo habían suspendido durante un tiempo, ya regresa. ¿Qué significa? Que si usted cruza la frontera de manera ilegal en el área de Texas, puede tener estos cargos y son cargos que después le pueden complicar el resto de su proceso para convertirse en residente en los Estados Unidos. Así que una información muy importante que quería compartir con ustedes. Entonces, vamos al tema de los balseros cubanos. Es un tema también que ha llamado la atención. Mientras las manifestaciones se estaban dando en Cuba, 23 cubanos se lanzaron al mar y llegaron aquí a los Estados Unidos, a las costas de Duke, en el sur de la península de la Florida, el tallo de los patos, es lo que significa. El pasado 18 de marzo, en horas de la noche, llegaron estos balseros. La información la ha dado la Guardia Costera, junto con oficiales de Pesca y Vida Silvestre y la Patrulla Fronteriza. Los migrantes han tenido los primeros auxilios sanitarios y puede que enfrenten cargos de deportación. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es importante decirlo. Hay una diferencia entre cargos de deportación y deportación. Es puede que les den una orden de deportación expedida, pero los pueden liberar porque tocaron tierra. Y al tocar tierra, usted tiene la posibilidad de pedir asilo. Y eso, por eso es tan importante entender y conocer la ley. Cuando usted toca tierra, en Estados Unidos, según la ley que hay vigente hoy, usted puede pedir asilo. Y entonces es completamente diferente a si usted es atrapado en el mar. Si usted es atrapado en el mar, usted tiene la posibilidad de que le hagan una entrevista de miedo creíble. Eso es lo que puede ser. Pero si desaprueba su entrevista de miedo creíble, que es bastante dura la entrevista de miedo creíble, a bordo de las campavillas, lo pueden regresar a Cuba. Entonces, importante el asunto. Les decía, 23 han llegado este 18, es decir, el día de ayer en la noche. Y definitivamente aquí en la Florida hay bastante temor de que esta desestabilización del régimen cubano y la crisis que hay ahora mismo en el régimen cubano promueva, no promueva, sino que permita un éxodo masivo. Y el régimen lo sabe y juega con eso. Bienvenidos a estos compatriotas, bienvenidos a tierras de libertad. ¿Cómo no decirles eso? Huyendo del hambre, de la represión, de la dictadura. Y nada, espero que la información les sea de bien. Saludos desde Cuba, excelente periodista, sin pelos en la lengua, ojalá los acá tuvieran compromiso de usted de informar con la verdad. Gracias, mi querido Liorbis. Justamente, a propósito de informar con la verdad, en el live de las 5 de la tarde les conté que me estaban escribiendo, diciéndome que había manifestaciones en determinado lugar de Cuba. Como bien dije en ese live, no digo nada que no pueda ser comprobado y que no se haya comprobado. Cualquier será una pifia, pero intento de que no se vaya. Porque el régimen está haciendo esto, está haciendo una operación de desinformación para tratar de engañar a los periodistas, a los influencers, etc. Efectivamente, era falso el video que andaba circulando. Y bueno, gracias a que pude conversar con mis colegas, que inmediatamente se movieron. Yo les escribí mientras estaba en el live, les dije, revisen esto. Era falso ese video. No caigan en ese tipo de desinformación, es lo que el régimen quiere hacer. Gracias a todos los que están por aquí. A ver, Mayito, la cosa está buena en Cuba. Quien no entienda libertad debe de estar preso. Un abrazo, María del Carmen. Definitivamente la cosa en Cuba está buena en el sentido de que hay un grito por la libertad y que la gente está en función de la libertad. Y eso siempre es algo por lo cual uno tiene que sentirse feliz. Bueno, resumiendo. Mucho cuidado a las personas con el tema de Texas. Esta ley, una ley muy restrictiva para los inmigrantes, ha sido aprobada por la Corte Suprema. Ya está en vigor SB4, es la ley. Si usted cruza la frontera de manera indocumentada y en Texas puede tener cargos penales. Y también pueden deportarlo a México. México ha dicho que no los va a recibir. Pero ya veremos cómo se pone eso cuando te viren para el lado de México y México no quiera, bueno, se va a armar la de San Quintín. Por supuesto, aquí estaremos bien pendientes de todo este tema. Y con respecto a los balseros, llegaron 23 balseros el día de anoche. El día de anoche. Anoche llegaron 23 balseros. Así que nada, señores, nos mantenemos en contacto. Más tarde vamos a estar hablando de Cuba y de varios temas relacionados con Cuba. Abrazo, nos vemos más tarde. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.